Río de Janeiro Río de Janeiro, playa querida Río de Janeiro, playa dorada Río de Janeiro, la playa mía Río de Janeiro, playa soñada Río de Janeiro, playa dorada Río de Janeiro, playa dorada Río de Janeiro, bella playa del amor Río de Janeiro, playa querida Río de Janeiro, playa dorada Río de Janeiro, la playa mía Río de Janeiro, playa soñada Río de Janeiro Río de Janeiro, playa querida Río de Janeiro, playa dorada Río de Janeiro, la playa mía Río de Janeiro, playa soñada Río de Janeiro, playa soñada Río de Janeiro, playa soñada Gracias.